El precio de los fletes de transporte internacional continúan siendo un dolor de cabeza para el sector exportador, indican pequeños empresarios. Es un problema serio a todos los niveles, tanto de los gastos que tenemos que hacer aquí localmente para poder poner ese contenedor, porque todas nuestras mercancías están llegando al puerto Arlen Sioux del Rama, porque tenemos un trayecto corto hacia Miami. Y el otro puerto que estamos utilizando ahorita es el puerto Cortés de Honduras. Entonces, en cada peaje tenemos que pagar y el costo del flete cada día va más para arriba por los gastos que ya sabemos que es lo que se ha venido incrementando. Y realmente eso, aunque no nos compete a nosotros porque el flete siempre lo paga el cliente, pero realmente el consumidor final es el que sufre. Pero ahí estamos nosotros tratando de cómo bajarle, cómo ahorrarle costos, verdad, y cómo bajarle precios. Buscamos cómo con el productor, en el caso del frijol, conseguirle un precio más barato para compensar los otros gastos que en la ruta de la villa se encuentran. Por otro lado, destaca que la cosecha de Apante ha dejado buenos resultados en la producción de frijol rojo. Lo más importante en este momento es que estamos esperando que el frijol de Apante, que es el que está ahorita esperando que comience a secarse, que comience a estar listo para la compra, logremos un buen precio. Porque usted sabe que ese frijol en el campo estaba hasta 1.500 Córdoba, 1.600. Ahorita viene bajando a 1.300 Córdoba y eso significa que está un poquito húmedo porque todavía está secándose en el campo. Pero lo más importante es que nosotros creemos que cuando llegue ya dentro de hoy 8 de diciembre, 8 de noviembre, 8 de marzo, ya la mujer de aquí al 15 de marzo ya vamos a tener un frijol que puede estar a 1.200 Córdoba. Creemos que ya ha bajado a un precio tope, que es el precio que le gusta a nuestros compradores internacionales. Y también le ayuda al consumidor nuestro que compra un frijol a 13 Córdoba a la Libra, a 15 Córdoba a la Libra, que es un precio que realmente está acorde a lo que el precio tradicional en Nicaragua se ha mantenido. Pero lo más relevante en este momento es que arriba de las 150.000 manzanas que tenemos, que esperemos que tengamos una cosecha de 1.500.000 quintales, tenemos suficiente frijol para que se vaya a Centroamérica, para que nosotros le podamos ofrecer excelente grano a nuestros compradores internacionales. Y lo más importante, pues que esperemos que no tengamos problemas en el caso de Navasque, por tradición, compra en esta época, utilice buenas técnicas de irse a comprar al precio del productor, para que beneficie al productor. Marcos Medina, Noticias 12.